Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, pues, señor director, yo pensé recitar algunas líneas de algunas de mis películas clásicas favoritas. Adelante, adelante. Say hello to my little friend. Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me? What, what, you think I'm funny? Funny, huh? Like what, I make you laugh? What, like I'm a comedian or something? What, you think I'm here to flink and entertain you? What do you mean? Muy bien, gracias, gracias. No nos llames, ya te hablaremos nosotros. Gracias, gracias, Daisy.